Con una afluencia de más de 13.500 asistentes y la participación en más de 150 actividades de artistas, intelectuales, creadores, artesanos, líderes y promotores indígenas, concluyó la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2019. ¿Qué es la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales? Los festivales que se realizan a nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México. El también poeta mazateco considera un hecho sin precedentes el que en esta Feria hayan tenido presencia 20 lenguas indígenas, muchas de las cuales se encuentran en alto riesgo de perderse. Me parece que el hecho de que se escuchen, de que puedan expresarse, de que puedan manifestarse en una feria 20 lenguas indígenas, eso habla de un hecho inédito, eso habla de un hecho muy importante y que es algo que tendríamos que estar fortaleciendo. Nos sentimos muy contentos de que en las diferentes actividades se hayan escuchado estas voces, estas lenguas, estos otros pensamientos. Finalmente, la clausura del evento estuvo a cargo del grupo Tribu 45, quienes a partir del estudio de piezas arqueológicas, diseñan sus instrumentos musicales prehispánicos, que junto con instrumentos contemporáneos, crean sus propias melodías. Conciencia del valor de la vida y del infinito universo.